Desde las reacciones, tras la nueva función de compras en MicroSedge que agrega Bloodware, nuevo malware para Linux se oculta con una tarea programada, emojis de Windows 11 nunca van a llegar a Windows 10, se expande el efecto Mika a más aplicaciones en Windows 11, Sky se actualiza con un nuevo diseño y MicroSefender se encuentra entre los mejores antivirus para Windows 10, pero también para Windows 11. ¡Vamos con esa intro! ¡Y comenzamos! ¡Buenos a todos! Como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, sección denominada como Windows News. Vámonos ya con toda la información porque MicroSedge se enfrenta a una reacción violenta por la nueva función de compras que podríamos llamarle, que también agrega Bloodware, y es que MicroSedge, además de sus características de rendimiento, es conocido por su moderna interfaz de usuario que combina el aspecto de Windows 10, pero también de Windows 11, prácticamente con un mínimo de Bloodware, MicroSedge ha sido rápido y fácil de usar, sin embargo, la compañía ha ido agregando lentamente funciones de compra innecesarias al navegador y los usuarios no están nada contentos. La última incorporación es la integración de Compre Ahora, Pague Después o BNPL en Edge. Y para aquellos que no lo saben, este servicio lo ofrecen algunas empresas de comercio electrónico como Target y Walmart. Microsoft está incorporando la función Compre Ahora, Pague Después en la barra de direcciones y ventanas emergentes. La opción de Compre Ahora y Pague Después de MicroSedge aparecerá automáticamente cuando intentes realizar pagos. En cierto modo, la nueva función de Edge alentará a las personas a comprar más artículos cotidianos de los que comprarían de otra manera. Y como era de esperarse, hay muchos usuarios molestos por la incorporación de esta función. Un usuario, por ejemplo, dijo que es impresionante la rapidez con la que puedes hacer años de arduo trabajo y buena voluntad, con una característica que es ridícula, es una idea espantosa, cancelar este proyecto, está empleando su navegador. Los usuarios también han expresado su disgusto por la incorporación de otras funciones no deseadas a MicroSedge. Y es que Edge 96 viene con algunas características orientadas al consumidor, incluida la integración de Microsoft Office, incorporadas para abrir documentos en el navegador. Edge 96 es la primera versión del navegador con la integración Compre Ahora, Pague Después. Pues, por el momento, la integración no está activada, pero estará habilitada para todos los usuarios en los próximos días. Así las cosas. Y bueno, vamos a entrar a un tema en torno a Linux, porque un nuevo malware para Linux se oculta como una tarea programada para un día inexistente para poder extraer datos de las tarjetas de crédito. Y es que los investigadores de ciberseguridad han descubierto una modalidad de troyano de acceso remoto, por las siglas RAT, que no solo se ejecuta en equipos de Linux, un objetivo habitual, pero minotario en el mundo del malware, sino que recurre a una técnica novedosa para pasar prácticamente desapercibido, esconderse en el programador de tareas del sistema, asignando su ejecución a un día inexistente, prácticamente el 31 de febrero. Es apodado CronRAT, es un derroche de originalidad. Este furtuito malware está destinado a infectar los servidores web de tiendas online, facilitando la instalación de skinmers de pago que destinados a poder extraer datos de tarjetas de crédito. Y es que su ingenioso sistema de infección permite no ser detectado por la mayoría de los motores de antivirus disponibles en el mercado. Y es que sin duda hay una gran amenaza. El código de CronRAT incluye comandos para la autodestrucción, modulación, detemporización y un protocolo personalizado que permite la comunicación con un servidor remoto de comando y control. Así es que te voy a estar dejando más información ahí abajo en la descripción. Y por otra parte, Microsoft no tiene planes de llevar los emojis de Windows 11 a Windows 10. Y es que Microsoft finalmente ha comenzado a implementar los nuevos emojis basados en Fluidessing. Por si de esa manera lo queremos llamar, que son un tremendo fail esos emojis. La nueva experiencia de emojis se está implementando en Windows 10, la KB572.62, compilación 22.348. Y es que estos nuevos emojis de Windows 11, que son en realidad 2D y no en 3D, pues no llegarán a Windows 10. Es lo que se está revelando por medio de Windows Later, que prácticamente esto no va a llegar. Los usuarios de Windows 10 no van a recibir ningún emoji nuevo, al menos por ahora. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro, es lo que se destaca ahí en ciertas fuentes. Y bueno, las publicaciones y declaraciones de Microsoft en las redes sociales sugieren que Windows 11 también ofrecerá emojis 3D similar a Microsoft 10. Y también Skype en un futuro no lejano, aunque nos decepcionaron con esos tremendos emojis. Y por otra parte, Microsoft está expandiendo el efecto mica de Windows 11 a más aplicaciones y barra de títulos. Esta noticia la bordea profundidad en el canal secundario, así es que te voy a estar dejando ese video para que lo vayas a ver completo abajo ahí en la descripción. Que básicamente ya le están agregando más el efecto mica a barra de título, pero también a lo que es Office. Y sin duda, pues ahí ya se puede ver un poco en torno a esas filtraciones como Word, PowerPoint, Excel, Outlook y también el blog de notas. Están obteniendo el efecto mica que trae Windows 11. Y por otra parte, Microsoft Defender se encuentra entre los mejores antivirus para Windows 10 y también para Windows 11. Y Windows Defender que viene preinstalado en Windows 10 y Windows 11 se encuentra pues entre los mejores antivirus del 2021. Esto según ABTX, que es un instituto de seguridad de TI independiente que realiza varias pruebas para clasificar los programas de antivirus en función del rendimiento, la seguridad y otros factores. Y ABTX, con sede en Alemania, ha publicado ya su mejor informe de evaluación de programas de antivirus del mes de octubre de 2021. Y vale la pena señalar que el resultado para usuarios de Windows 10 Home y el instituto de seguridad probó 21 programas de seguridad de varios proveedores, incluido Norton, Kaspersky y Microsoft. En este informe, pues tal cual, se probó Windows Defender, AVIDA, MATAPI, ABATS, ABG y varias otras aplicaciones de antivirus. Y habría que destacar que ellos siempre usan la última versión, la más actualizada disponible en todos los productos. Y ABTX tiene un procedimiento de prueba riguroso y Windows Defender en Windows 10 ha recibido puntuaciones perfectas en protección, rendimiento y usabilidad. Otras soluciones de seguridad de proveedores como MATAPI y AVAX también ha recibido la máxima puntuación, pero Windows Defender es la única solución antivirus de forma gratuita. En la prueba, los productos de seguridad pueden obtener un máximo de 6 puntos, cada uno en las categorías de protección, rendimiento y usabilidad. Como puedes ver, tal cual, justamente los resultados de ABTX, Windows Defender ha recibido 18 puntos y la organización ha declarado a Defender como una de las mejores soluciones de seguridad para Windows 10 y presumiblemente Windows 11. Habría que destacar que muy pronto estaremos recibiendo la nueva aplicación de seguridad para Windows 11. La aplicación se llamará Micro Defender Preview y permitirá a los usuarios monitorear sus PC con Windows 11, MATI y plataformas móviles también en Android y iOS. Destacar que Micro Defender admite un nuevo panel personalizado, lo que permitirá a los usuarios ver el estado de seguridad de los dispositivos en Windows y los otros dispositivos conectados en un solo lugar. Según algunas revelaciones que ya las había sacado en noticias pasadas, la aplicación de Windows Defender renovada tiene el nombre en el código de Gibraltar y se encuentra actualmente en desarrollo. Y bueno, ya para rematar, Skype se actualiza con el diseño de Windows 11, sí, también ha tenido un lavado de cara, pues tal cual, novedades que llegan a Skype en su versión 8.78. Si quieres conocer un poco más acerca de todo esto, te voy a estar dejando el enlace porque le han añadido más correcciones, tanto para opciones para compartir en mensajería completamente moderna, correcciones de errores y estabilidad. También Skype para Android, iPhone y iPad ha sufrido algunas mejoras. Un nuevo y brillante barra de búsquedas y avatares actualizados nos permite conectarnos con el estilo. También notificaciones que se han movido a la parte inferior de la pantalla, correcciones de errores y otras mejoras de estabilidad. La actualización también soluciona algunos problemas con el uso compartido de pantalla y un error que causó que la aplicación se bloqueara al compartir fotos. Así es que ya te voy a estar dejando el enlace de Skype en su versión renovada abajo en la descripción. Y hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Master Tutos fuera. Y... Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!